Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. De nuevo con ustedes un saludo cariñoso para todos los que van siguiendo este curso, la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. Esta es la sexta sesión y seguimos en nuestro recorrido por el Nuevo Testamento para ver cómo esta parte de la Biblia, esta parte de la Palabra de Dios es también fuente para la teología de la Eucaristía. Y hemos venido hablando hasta ahora precisamente de una de las primeras características que nos ofrece tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la comunión que tiene que ver con la alianza. Y decíamos al terminar la última sesión que íbamos, aun cuando después tengamos que hablar un poco más extensamente sobre esto, bueno, hablar un poco sobre la memoria y la presencia. El Nuevo Testamento en este sentido es heredero de la concepción de memoria, dicho en griego anamnesis. Y es bueno que de vez en cuando vayamos teniendo presentes esos términos porque lo vamos a encontrar muchas veces en algún artículo, en algún comentario. Anamnesis que significa memoria. Vamos a recordar que somos herederos pues en el Nuevo Testamento de la concepción de memoria del Antiguo Testamento. Generalmente también los autores sagrados lo emplean en contextos culturales y litúrgicos, como es el caso de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24, la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 13. Y en la época de Jesús, por ejemplo, cuando se celebra la Pascua, se hacía no solo memoria del éxodo, sino de todas las intervenciones de Yahvé a favor del pueblo. La noche pascual es el memorial para nosotros de cuatro noches más importantes de la acción de Dios en la historia. La noche de la creación, la del sacrificio de Isaac, la de la salida de Egipto y aquella noche futura de la llegada del Mesías. Tampoco se dejaba a un lado el tema de la presencia de Dios. Precisamente, se hace memoria de esa presencia actuante con una dimensión siempre de carácter salvífico y escatológico, es decir, que apunta hacia la plenitud del reino. Cuando aparece Jesús, entonces, la presencia adquiere una nueva dimensión que hará necesaria también una profundización en el tema de la memoria. Jesús es el Dios vivo, encarnado, que se introduce en la historia misma de la humanidad para proclamar el reino y la necesidad de una conversión. Como lo dice el capítulo primero, versículo 15 de Marcos. La Eucaristía es sacramento de la memoria y de la presencia. En esa dinámica de la memoria hay una interrelación entre Dios y el hombre. Dios recuerda, hace memoria de su promesa y de su alianza. Y el hombre también recuerda, hace memoria de ese Dios que actúa y de cómo el mismo hombre responde a la llamada a la alianza. Fíjense que es interesante esta idea porque Dios recuerda también su compromiso y el hombre recuerda. Y hay entonces un encuentro, una interrelación. Por eso no puede quedarse, sobre todo en lo referente a su celebración cultural, en los ritos externos. Estos hablan de una realidad mucho más profunda que nos va a permitir identificar a la misma Eucaristía como sacramento. La Eucaristía, de hecho, se define, en segundo lugar, después del bautismo, como sacramento de Cristo. No es sencillamente una palabra que convoca, que proclama o narra. Es un momento del misterio de Dios que nos ofrece en Cristo su presencia. Por eso, asumir la Eucaristía va a significar para nosotros un trasladar la vida al plano del encuentro radical con el misterio, en compromiso de alabanza y también de fiesta. Esto nos lleva a tener en cuenta el dinamismo de la encarnación, y esto es importante. En la teología actual, se insiste mucho en este principio de la encarnación para explicar la misión de la iglesia, para explicar muchas cosas, porque hacen referencia al papel de Dios que se hizo hombre. Los evangelios destacan la presencia de Dios hecho hombre, encarnado, metido en la historia de la humanidad. También lo hacen al transmitir el mensaje de Cristo, la llegada del reino de Dios. Lo vemos en diversos textos, desde el cántico de Zacarías, que dice, Bendito sea el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, hasta la entrada a Jerusalén, cuando Jesús es reconocido como el rey bendito que viene en nombre del Señor. Mateo también hablará del Emanuel, el Dios con nosotros. Y luego, también, en el Evangelio de Juan, se va a hablar, en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para la salvación del mismo. No se podrá entender, por otro lado, lo relativo a la presencia y memoria de Jesús en la Eucaristía, si no se le percibe como una realidad vinculada a la encarnación. En las tradiciones de Juan, el doble misterio, encarnación e Eucaristía, aparecen unidos dinámicos y progresivos. En el conocido y ya mencionado discurso de Juan 6, se utiliza el verbo bajar o descender, en griego katabaino, para referir la encarnación, la cual se expresa como una acción puntual de Jesús. Tampoco podemos obviar otra presencia divina que se da a conocer de una manera clara en el Nuevo Testamento, la de la tercera persona trinitaria, el Espíritu Santo. Es Él quien hace posible el milagro de la encarnación, ya que María se convierte en Madre del Altísimo por obra y gracia del Espíritu. El mismo Espíritu está al inicio de la misión de Jesús, quien lo conoce, lo reconoce en el discurso en la sinagoga luego de leer el texto de Isaías, capítulo cuarto del Evangelio de Lucas. Y a la vez, Jesús promete que enviará su Espíritu para que acompañe, enriquezca, santifique y guíe a sus discípulos después de la ascensión. No olvidemos que también en la Eucaristía, como lo vamos a ver a su debido momento, se requiere la acción del Espíritu Santo, que lo solemos llamar como la epíclesis, la imposición de las manos que contrae, que lleva, que transmite la fuerza del Espíritu sobre las ofrendas para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. La acción estar con del paráclito del Espíritu con relación a los discípulos corresponde a la misma presencia con su obrar del Padre y de Jesús. Es Jesús quien continúa por su Espíritu la presencia de Dios en la comunidad de los seguidores. Ya hablamos, pues, de la epíclesis, que significa invocación con la imposición de manos, que transmite la fuerza del Espíritu sobre los diversos sacramentos, incluyendo la Eucaristía. En este caso de la Eucaristía, esa acción del Espíritu es esencial y marca la dimensión trinitaria de ella, de la Eucaristía. La oración de la iglesia es epíclesis, es decir, invocación del Espíritu Santo. Solo de esta forma se completa el misterio trinitario. Damos gracias a Dios porque en su bondad, recordando a Cristo, recibimos la presencia transformante de su Espíritu. Así llamamos al Espíritu dentro de la gran celebración para que venga y transfigure el pan y el vino de la historia, de manera que vuelvan cuerpo y sangre de Cristo dentro de la iglesia. Lo invocamos para que congregue a los hermanos reunidos en plegaria, suscitando así la iglesia como cuerpo del Señor resucitado entre los hombres. Por encima de las fuerzas de esta tierra, más allá de los poderes de la historia, los orantes de la Eucaristía viven sostenidos, potenciados, animados por la fuerza del Espíritu. De todo esto se puede concluir que el Espíritu Santo es el agente de la memoria que hace posible la presencia de Jesús. Ténganlo en cuenta, agente que hace posible la presencia de Jesús, el que hace que la memoria sea concretamente realizable. Así el Espíritu con su acción actualiza en el tiempo de la iglesia la presencia de Jesucristo. Aunque ya lo mencionamos, en cierto modo vamos a volver a preguntarnos ¿qué es memoria? Lo hemos sugerido. Memoria no es un simple recuerdo, una efeméride, una anécdota, un recordatorio. Es hacer presente la realidad viviente del Señor, en nuestro caso. Jesús aprovecha el recuerdo y la esperanza de la acción salvífica de Dios y le da plenitud. Convierte el ofrecimiento de sus dones eucarísticos en representación de la nueva realidad salvífica que en su persona y en su entrega se construye, constituye, perdón, en muerte expiatoria. Representa la nueva alianza y participa la plenitud salvífica del reino. El que ha recibido el sacramento del orden por su configuración, hace memoria del buen pastor, de su ser palabra, de su sacrificio, de su actuación. Por eso actúa en nombre de Cristo, para decirlo en latín, in persona Christi. Y aunque resulte extraño, hay memoria del pasado, del presente y del futuro. Del pasado al actualizar la obra sacerdotal de Cristo en el momento en que se vive y se realiza el ministerio y el sacramento. Del presente, porque se conmemora y se presencializa el evento pascual. Y aunque pudiera resultar nada fácil entenderlo, se hace memoria del futuro, porque se adelanta de manera sacramental lo escatológico, es decir, la plenitud del reino. Por eso hablamos, entre otras cosas, del banquete del reino que celebramos de manera anticipada, pero siempre con la mirada puesta en el futuro eterno. Así la memoria adquiere un sentido sacramental, es signo de la realidad salvífica por excelencia. Jesucristo. Y esto se vive en la Eucaristía. La celebración cristiana del misterio a través del gesto eucarístico nos lleva a un campo de experiencia muy distinto. Nos conduce al tiempo de Jesús. Nos fundamenta en su historia salvadora. Y no se trata, por tanto, de escapar del tiempo y refugiarnos en lo eterno. Lo que importa es asumir la historia bien concreta de Jesús con su pasado, su momento presente que lo vivimos, y su futuro como fuente universal de salvación. Con la Eucaristía, hay más que un simple recuerdo del evento pascual, en particular del sacrificio de Jesús. No se trata de un recuerdo inmemorial de Dios. Es decir, como, bueno, estamos haciendo memoria como recordatorio, como si fuera ir a un diccionario, sino de un evento concreto que aconteció en Jerusalén que tuvo sus consecuencias para toda la historia y que lo reiteramos. Lo conmemoramos como momento fundante. Es decir, en la muerte, en el sacrificio de la cruz, en la resurrección, con la victoria definitiva de Jesús. Esa presencia de Jesús nos lleva hasta la hondura del misterio, porque Dios estaba presente en Cristo, dice la segunda carta a los corintios, reconciliando el cosmos consigo mismo y culminando así su creación, la nueva creación. Por eso recordamos el pasado de Jesús en el que Dios ha querido recrear el cosmos con la nueva creación, como de manera convergente han demostrado Juan y Pablo. Algunos padres espirituales de mitad del siglo pasado hablaban del hoy de Dios. Es una manera de proponer la presencia actualizada de Jesús en la historia de estos tiempos. Presencia que sigue siendo salvífica y que se vive de manera sacramental y en vistas al futuro escatológico de plenitud salvífica. Por eso la Eucaristía celebra la presencia de Jesús. Ahora nos interesa reconocer bíblicamente que la Eucaristía adelanta la plenitud del reino y así celebra la presencia del Señor. No es una caricatura de Cristo lo que estamos haciendo, ni una especie de juego de imaginación. Cristo sigue siendo el mismo siempre, el principio y el fin, el mismo ayer, hoy y siempre, solo que lo sentimos en clave pascual. El tiempo ha adquirido la dimensión de plenitud y la encarnación entonces llega así a su culmen y hoy actualiza la salvación por ser el resucitado. Está presente como sangre derramada para la nueva alianza y como alimento y pan de vida eterna. Desde el inicio de su ministerio, Jesús apuntaba al futuro, el reino. Con la Eucaristía se puede anticipar sacramentalmente el banquete del reino, porque la Eucaristía es dentro de la iglesia el signo primigenio del banquete, de la vida que Jesús ha proclamado, el signo de su reino. Por eso ella despierta y alimenta la esperanza del futuro ya adelantándose aquí en la tierra. Nos hace pregustar la hermandad definitiva en el amor y el goce de la vida compartida. Al hablar de memoria y de presencia, tenemos que reconocer que se trata no de una presencia por un retrato, por una figura o por una escultura, sino que es presencia viva del Señor Jesús. Y creo que esto lo debemos tener siempre en consideración. La Eucaristía es memoria de un evento, la Pascua, y la presencia de una persona, el Señor Jesús. Retornamos a la idea de la comensalidad, lo que veíamos en alguna de las sesiones anteriores. Esa presencia es posible sacramentalmente gracias al pan y al vino. Por la acción litúrgica de la Eucaristía se convierten el vino en la bebida de salvación y el pan de la vida eterna, donde se encuentra realmente el Señor con su cuerpo, su alma y su divinidad. El vino consagrado me habla de una manera especial de la ofrenda sacrificial de Cristo. Es la sangre derramada por el perdón de los pecados. El creyente, entonces, acepta el don de gracia de la sangre de Jesús. La asume como fuerza de perdón y garantía de amor que le libera de todos los principios de egoísmo y que hay de podredumbre que hay en la tierra. Como dice la palabra, me amó y se entregó por mí. Me sigue amando y me sostiene con su sangre. Tal es el principio de toda Eucaristía. El creyente acepta el don de gracia de la sangre de Jesús. La asume como fuerza de perdón y garantía de amor que le libera de todos los principios de egoísmo en la tierra. Me amó y se entregó por mí. Me sigue amando y me sostiene con su sangre. Tal es el principio, pues, de la Eucaristía, como ya lo indicamos, haciendo referencia a Gálatas 2.20. A la vez, nos conseguimos con el otro signo, el del pan. Este hace referencia a la comunión compartida desde la presencia viva de Cristo. La Eucaristía es comunión, unión, como presencia de Cristo entre los hombres. Es presencia reflejada y realmente presente en el pan que se reparte, el pan que es cuerpo del Señor que comulgamos cada uno de los fieles. Esa comunión del pan solo se puede vivir y cultivar como oración en transparencia profunda y misteriosa. Aquí se da un paso necesario e irrenunciable y con una caracterización eminentemente eclesiológica. La comunión con el cuerpo de Cristo implica la comunión con los hermanos. La Eucaristía es comunión y como encuentro que vincula a los creyentes. Cristo lleva la unidad de los hermanos, les convida en una mesa, les convierte en pan comunitario a cada uno. Así, la unión fraterna está fundada en la presencia de Cristo que se expande hacia los fieles. Por medio de ella, el mismo signo de oración centrado en la experiencia de la Pascua se convierte en principio de unidad entre los hombres. Por eso, incluso el mismo San Pablo en la primera Corintios capítulo 11 va a hablar de que si no existe la comunión de todos por igual, pues no hay dignidad para recibir el cuerpo de Cristo. la Eucaristía implica la comunión de todos por igual porque todos somos hermanos hijos de Dios. Vistas todas estas ideas, es bueno recordar también que estamos ante el misterio de una presencia transformadora. Ojo, no es una realidad mágica ni ritualista, sino una experiencia que llega a lo más profundo de nuestro ser y de la misma iglesia que celebra. Quienes comparten la mesa del sacrificio, quienes beben la copa y comen el pan, reciben de verdad vida eterna y salvación, la gracia para alcanzar la plenitud del reino. Los dones eucarísticos se transforman en el cuerpo de Cristo, pero la comunidad eclesial a su vez se debe convertir en el cuerpo de Cristo. De hecho, San Pablo nos habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en la edad media o en la edad patrística, sobre todo San Agustín va a hablar de que el cuerpo místico, el verdadero cuerpo místico, antes de serlo la iglesia, es el cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. No se trata tanto de quedarnos contemplando el hacer de los dones el cuerpo de Cristo, el cómo se hace, sino ante todo hacernos nosotros también el cuerpo de Cristo. Las palabras duras de Pablo a los fieles de Corinto se dirigen a la pérdida de la comunión, como ya lo indicamos, del cuerpo de Cristo del cual tanto se refiere en sus cartas, la cual se debería manifestar en el sacramento de la comunión que realiza la iglesia. Desde esta perspectiva podemos entender también la dimensión eclesiológica del mandato eucarístico. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso con la eucaristía la asamblea litúrgica y toda la iglesia se convierten en comunidad conmemorativa. No es algo solo del sacerdote. Incluso el sacerdote cuando celebra la eucaristía solo, sin público, sin fieles, no lo está haciendo a título personal, sino a título de la iglesia. Está haciendo una acción de la iglesia. Si no lo considera así, pues podríamos hasta poner en duda la validez de esa eucaristía porque la hace en nombre de la iglesia, en comunión con Dios que también convoca a través de la eucaristía la iglesia. Aunque no haya nadie, aunque esté solito, aunque a lo mejor esté preso en una de esas cárceles como la de muchos que los chinos o tantos cristianos bajo el régimen soviético en otros momentos que celebraban la eucaristía escondido ellos solos, pero en comunión con toda la iglesia universal. No se da de un modo subjetivo como si se tratara de algo meramente individualista, es algo como si fuera mi deseo, sino que adquiere la dimensión comunional de comunión, pues, donde hay un nosotros compuesto no solo por los fieles con celebrantes, sino los fieles con Dios. Es decir, hay una comunión dentro a nivel horizontal, pero una comunión también con Dios que se realiza gracias a la mediación del sacerdote. La iglesia hace memoria del sacrificio. La presencia del resucitado, entonces, se hace realidad también en el seno de la comunidad eclesial para dar testimonio de la unidad por el compartir un mismo alimento. compartir que se puede traducir como coinonía. Y todo esto, como lo mencionamos en la segunda sesión, tiene que ver con la idea, la experiencia de iglesia sacramento. En la introducción, precisamente, hablamos de la dimensión sacramental de la iglesia. Según nos enseña el Vaticano II, la iglesia es sacramento universal de salvación y de comunión. Ya con estas dos ideas y lo que hemos podido ir descubriendo en las fuentes bíblicas, podemos avizorar lo que llamamos la eclesiología eucarística, uno de cuyos máximos exponentes es San Agustín. Pero a la vez, desde esta perspectiva, podemos dar algunos otros pasos que nos permitan ver otros elementos de las fuentes bíblicas para una teología de la eucaristía. recordemos algunos de esos elementos como es el caso de Hechos 2, 42 y siguiente que habla de que los discípulos estaban muy unidos en la comunión, en la oración, en la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan. Se dibuja en este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y siguiente, lo que debe ser la comunidad eclesial. Parte esa descripción de la experiencia vital que tenían los primeros cristianos y la iglesia primitiva. Junto a la coinonía, es decir, la comunión y la dedicación a la oración, la iglesia se construye también en torno a la enseñanza de los apóstoles, que es la palabra de Dios y la fracción del pan, que es la eucaristía. Pero fíjense, hemos venido hablando de ese elemento fundante para la teología de la eucaristía como es la comunión y esto está expresado aquí. La fracción del pan y la enseñanza de los apóstoles van a ser tomados después por la teología posconciliar. Tanto es así que se va a hablar de que la palabra y la eucaristía son los dos ejes fundantes de la vida de la iglesia. La teología litúrgica de la eucaristía las va a tener muy en cuenta manifestando el estrecho vínculo que siempre existe entre la palabra y la eucaristía. La palabra se hace eucaristía no sólo por la referencia clara y directa de las palabras de la institución, de los relatos de la institución de la eucaristía, sino también porque analógicamente es una forma de mantener en el tiempo la realidad vital de la encarnación. la palabra se hace eucaristía. Podríamos decir analógicamente la palabra se encarna en la eucaristía. En dos textos de San Lucas, uno del Evangelio y otro de los Hechos, se menciona la fracción del pan. No vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. En todo caso, como lo referirá Pablo, se hablará de compartir el pan o la comida. Llama la atención pues es una manera como es conocida de la eucaristía en la historia de la iglesia. Los padres de la iglesia van a utilizar mucho esa expresión la fracción del pan. Recientemente en el ámbito de la teología eucarística y su pastoral se insiste mucho más en esta expresión el partir el pan que como ya vimos es de origen y sustrato judío. Esta denominación fracción del pan no tiene antecedentes en el mundo griego y nos remite directamente al universo familiar de los judíos. El rito de partir el pan tenía entre los judíos la función ya lo mencionábamos a su debido momento de inaugurar la comida tanto la cotidiana como la de los días de fiesta. Los estudiosos suelen afirmar que es una originalidad de Lucas para transformar el símbolo de la comida judía con una dimensión más eclesial y cristológica y hay una conexión entre comunidad y vida entre compartir el pan y la vida. Según el autor protestante Jeremías la designación de la cena del señor como fracción del pan fue para separar la idea de eucaristía y comida que es un poco la problemática que tenía San Pablo en la primera carta corintio. Una cosa es la comida y otra cosa es la fracción del pan es decir el compartir la tradición recibida. En esta línea entonces podemos comprender que la fracción del pan que implica la dimensión comunitaria eclesial es compartir el pan de la vida como nos habló Juan en el capítulo 6 desde la multiplicación de los panes hasta el discurso del pan de vida eterna. Se parte no solamente el pan sabroso que reclamaban después la gente sino el pan de vida eterna es decir el cuerpo de Cristo para alimento de todos por igual. Es un acto personal y comunitario por eso incluso es signo y sacramento de la unión de la iglesia como ya hemos mencionado varias veces. Ahora bien si la eucaristía como fracción del pan connota una exigencia interna dirigida al servicio fraternal es porque constituye el recuerdo la memoria la presencia del Señor resucitado cuya vida y muerte tienen como clave fundamental de interpretación el servicio la diaconía la existencia para los demás la proexistencia esta acción la realiza quien invita y se caracteriza como una función por eso hablamos de la diaconía quien sirve a la mesa generalmente llamado diácono aunque originalmente se podía considerar este servicio como una actividad propia de los esclavos o de trabajadores siervos en el nuevo testamento adquiere una mayor relevancia sobre todo a partir del gesto de Jesús él está a la mesa como quien invita parte él el pan como el padre de familia y reparte el vino ese pan y ese vino pertenecen a la nueva alianza que está siendo sellada por él con la entrega de su cuerpo y la sangre derramada para la salvación de la humanidad complementa esto en la escena de Juan el gesto de lavar los pies capítulo 13 el servicio como lo había afirmado el maestro es la expresión máxima de la entrega dar la vida por la salvación capítulo 10 versículo 34 y siguiente de Marcos por tanto entonces en esa en esa última cena al unirse el servicio con la entrega del pan se está dando un anuncio de lo que es la Eucaristía en la cena final Jesús enseña con su palabra con su gesto de servir en la fracción del pan que va a ofrecer su propia vida por todos Jesús quiere dejar a sus discípulos un testamento donde se garantice que se mantiene un vínculo con él no solamente con él sino también con quienes le seguirán es entonces cuando entra en juego el mandato eucarístico hagan esto en memoria mío Juan lo dirá al referirse al lavatorio de los pies hagan ustedes lo mismo que he hecho yo ya anticipadamente en boca de María se habla algo parecido hagan ustedes lo que él les va a decir se trata de una memoria eucarística y una memoria del servicio y los dos se unen y en ambos casos a través de la palabra transformadora de Jesús ya que con ese mandato está asegurando que podrá continuar haciendo hasta el momento de su regreso lo que él ha mandado porque le ha indicado le ha dado esa capacidad a los discípulos y así lo va a indicar Pablo he recibido una tradición que voy a seguir continuando en el cumplimiento de ese mandato podemos encontrar la interconexión existente entre palabras la enseñanza de los apóstoles el compartir la coinonía y la fracción del pan la eucaristía así en este entrelazarse existencial de estas realidades se puede comprobar la gracia del sacramento todo se puede con la acción del Espíritu Santo al cual se invoca la epíclesis y se hace presencia de Jesús siervo amor que une y pan de vida esa memoria ese pan que se comparte también se convierte en la tradición y ustedes lo verán después cuando lean el subsidio pongo entre comillas la tradición la no la tradición tradición sino la porque es una quiero destacar lo siguiente junto con Juan Pablo se preocupa por la eucaristía y él habla de la tradición que le ha sido transmitido por eso habla de la entre comillas la tradición encontramos de manera especial y claramente expuesta la institución y la tradición eucarística en el capítulo 11 de la primera corintio también en el capítulo 10 hay una mención a la eucaristía en otros textos de Pablo puede conseguirse alusiones o también himnos litúrgicos de carácter bautismal y eucarístico pero que significa y que alcance tiene esa tradición de la que nos habla Pablo en primera corintios 10 1 al 13 como es muy frecuente en Pablo aparece la relación con el bautismo quien ha recibido el bautismo debe participar con dignidad en la eucaristía dignidad significa capacitación santidad pureza de corazón Pablo recuerda a sus lectores las consecuencias prácticas de su compromiso cristiano en concreto de nada sirve estar bautizado y participar del banquete eucarístico si por otra parte uno se entrega a todos los vicios lo que se bebe y se come no es cualquier cosa Pablo se refiere al alimento eucarístico con el cual además se comparte y por ende se reafirma la comunión todos los que participan en la copa y en el pan compartido son hermanados desde el bautismo ciertamente y se reafirma esa fraternidad con la comunión pero lo importante también es destacar la cualidad sacramental de ese alimento al beber el vino el cristiano participa de la sangre de Cristo al comer el pan el cristiano participa del cuerpo de Cristo pero no se trata de un pan cualquiera ni de un vino cualquiera lo mismo que precede al evocar la comida religiosa judía nos aleja ya de esa visión profana a propósito de los alimentos que se toma como lo sugerimos hay toda una dinámica eclesial un solo cuerpo eucarístico en una sola iglesia es decir en una misma comunión como hay un solo pan aún siendo muchos formamos un solo cuerpo pues todos y cada uno participamos de ese único pan capítulo 10 versículo 17 de la primera corintio nos conseguimos con un dato original de tinte paulino y que nos ayudará al hablar de la eclesiología eucarística por otra parte Pablo va a tener que enfrentar una situación que en cierto modo rompe lo que ha propuesto en el capítulo 10 hay divisiones en la participación en la comunión eucarística se da una confusión al mezclarse la comida profana con la litúrgica lo cual crea desasosiego ya que los menos pudientes o pobres no podían ni aportar ni participar en esas comidas como ya se indicó antes era necesario separar la comida profana de la litúrgica eucarística para poder enfrentar y remediar esta situación valiéndose de lo expuesto en el capítulo 10 Pablo habla de una tradición que ha recibido es bueno tener en consideración lo que nos dice un autor llamado Dionisio Borobio y voy a citarlo sobre esta situación la comunidad de Corinto dice Borobio se reunía al menos una vez por semana probablemente el día primero el domingo para celebrar la cena del señor que tenía lugar en el contexto de un ágape que precedía a la oración palabras y gestos sobre el pan y el vino en recuerdo del mismo señor versículo 25 seguramente se celebraba en la casa de algún cristiano rico Pablo responde al hecho del injusto y discriminador comportamiento de algunos en este encuentro los ricos que son los primeros que llegan o se encuentran comienzan a comer y beber su propia cena sin esperar a los pobres que llegan más tarde una vez cumplido su trabajo y mientras aquellos llegan a saciarse y hasta emborracharse estos pasan hambre y se sienten discriminados injustamente quedando así herida la fraternidad la comunión hasta aquí la cita de Borobio según el contexto podemos deducir claramente dos sentidos o significados de la tradición o transmisión que aquí menciona Pablo una clara idea consiste en reafirmar que no se trata de un invento sino de algo que tiene una fuente común y privilegiada es el mismo señor la fuente cuyo cuerpo y sangre se comparte cuáles alimento y bebida de salvación pero a la vez recibe esa tradición no como un simple recuerdo sino con toda una carga sacramental que allí se encierra el cuerpo y la sangre del señor por tanto el sacramento de la eucaristía es lo que se encuentra allí en el cuerpo y la sangre del señor posteriormente se darán avances y se recibirán más aportes de carácter litúrgico pero acá conseguimos que se trata de un hecho eclesial y sacramental Pablo advierte que al romperse la unidad comunión quienes así actúan comen el cuerpo del señor beben la sangre del señor de manera indigna ¿por qué y para qué había que celebrar con dignidad la eucaristía así como participar con esa misma dignidad en ella? por lo que ella encerraba Pablo entonces va a destacar una justificación concreta lo que se conmemora es la presencia eucarística de Jesús y esto tiene la dimensión profética y escatológica de hecho cada vez que comen ustedes de ese pan y beben de esa copa proclaman la muerte del señor hasta que él vuelva queda claramente expresado que la intencionalidad de Pablo era defender la eucaristía no por ser un rito importante sino por ser el rito importante por lo que ella la eucaristía encierra en sí misma es decir esa dimensión de sacramento de presencia de alimento hay una mayor profundidad todavía que es desde el amor de Cristo es como hay que entender también la comunión y la densidad del evento eucarístico todo esto nos lleva a decir que Pablo nos ofrece una síntesis de todo lo que significa y conlleva el misterio eucarístico en Pablo encontramos por tanto varios acentos a tener en cuenta el enraizamiento de sus testimonios en la tradición recibida del señor la comprensión de la eucaristía como el memorial de la muerte y entrega de Cristo la dimensión ética y fraterna de la cena del señor incompatible con cualquier injusticia división o discriminación la relación de la eucaristía con la edificación del cuerpo de Cristo de la iglesia la incompatibilidad de una comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo mientras se está en división con los hermanos el acento en el realismo es decir en la presencia real de Cristo en la eucaristía que actualiza su entrega y amor a los hombres y lo exige como actitud de participación y en fin la tensión o dimensión escatológica de la misma eucaristía anunciamos tu muerte hasta que vuelvas vamos a terminar aquí ya porque ya se nos acaba el tiempo de esto pero en la próxima sesión vamos a ver para culminar esta enseñanza de Pablo la experiencia bautismal y eucarística que nos convierte en ofrendas vivas para todos ustedes les recordamos que esta lección el subsidio escrito está ya en la página web la pueden ustedes conseguir allí y si hay alguna pregunta alguna dificultad alguna sugerencia alguna recomendación no duden en escribirnos en eucateo arroba gmail punto com les saludo les invito a que sigamos metidos realmente que nos entusiasma el ver que lo que nosotros celebramos cada domingo y cada día también en la eucaristía pues encuentra su raíz en todas estas y otras ideas que vamos a ver del nuevo testamento hasta la próxima sesión esta emisora presentó el curso la eucaristía la eucaristía la eucaristía y la eucaristía Gracias por ver el video.